9 de la mañana, 41 minutos, seguimos adelante con más arriba gente y abordamos otros temas de actualidad porque el barrio Maracaná que forma parte del municipio A ha estado bajo la mirada de la opinión pública en los últimos días luego del cuádruple homicidio que tuvo lugar el pasado viernes en el que fue asesinado un niño de 11 años. Para conocer cuál es la situación del barrio, cuál es la situación de esa zona de Montevideo es que hoy recibimos al alcalde del municipio A, a Juan Carlos Plachot. Bienvenido. Gracias, un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por venir a conversar con nosotros. Bueno, ¿cómo se está viviendo en el barrio Maracaná lo sucedido el pasado viernes con el impacto que ha tenido en la comunidad? Sí, ya el tema de la violencia ha venido creciendo en todos los barrios. Esto estalló, nunca se había visto un caso de cuatro homicidios y uno también grave y bueno, el barrio está muy preocupado. Nunca habían tenido un caso así. No, no, no había pasado una cosa así, ya no había disparos, robos, distintas actividades delitivas, pero no esos casos de, no sé, si un ajuste de cuenta o una violencia tan grande y sobre todo cuando afectó a un niño de 11 años, eso es lo más grave de todo. Claro, llamó la atención las características, no solo por la cantidad de muertes, el joven herido, sino porque 100 balas hubo. La pregunta que surge es, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué pasa eso? ¿Qué ocurre un hecho como este? Sí, yo en realidad no sé cuál es, porque nosotros veníamos, hemos venido teniendo reuniones con el Ministerio del Interior y con vecinos y ya venían planteando desde hace un tiempo situaciones que iba creciendo la delincuencia y la violencia en esos barrios, en Maracaná, en las torres, bueno, en toda esa zona. Y está, esto estalló ahora, no sé cómo derivó ese fusilamiento, porque en realidad eso fue un fusilamiento y no sé, una demostración de poder, tirar 100 tiros en un barrio de chicos así como es Maracaná. Usted dice, alcalde, veníamos teniendo reuniones con el Ministerio del Interior y ¿cómo se traducía eso en hechos? ¿Se estaba haciendo algo diferente en el barrio? El Ministerio de Convivencia y Zona 4 y la Comisaría venían escuchando toda la problemática, pero en la práctica realmente no se habían dado una respuesta tan concreta. Se había incrementado un poquito el patrullaje, pero no lo suficiente como para poder evitar esta, es bravo evitar un suceso de esto. Ahora, en La Teja bajaron los delitos, ¿no? Estuvieron en Maracaná, en Cerro Norte, que hubo también un problema, pero el tema es que cuando se hacen operativos tan grandes, se corren. La delincuencia se va corriendo de un barrio a otro, la prueba tenemos, estuvo en Cerro Norte, estuvo en Cazabó, viene para Maracaná, o sea que se va moviendo. Y hoy por hoy, ¿cómo es la situación en materia de seguridad que se ha presentado por parte del Ministerio del Interior allá en la zona? Bueno, ahora hay un despliegue bastante importante ahí en Maracaná, y el problema de esos despliegues que son por unos días, después se retiran y vuelven los mismos casos. Ahora hubo, sí, no, que hubo declaraciones de las autoridades del Ministerio del Interior, el jefe de policía señalaba que ha sido un niño de 11 años ahí y fue muy cuestionado, ¿no? Esa expresión, se están constatando situaciones de niños solos, sin la presencia de adultos responsables. Acá hace un tiempo, la propia Andrea Tuana, representantes de ONG que trabajan con niños, que trabajan con familias, daba cuenta de niños que muchas veces quedan en bocas como garantías. ¿Se está detectando algún tipo de esa situación? ¿Se ve mayor cantidad de menores deambulando por las noches? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está sucediendo en muchos de los barrios, por lo menos en nuestro municipio, y creo que en los otros, es que ha caído el nivel de pobreza en muchísimos hogares de esa zona. Los niños están en hogares donde no están de repente con una madre, con varios hijos, hogares que no tienen una cobertura dentro del hogar, y probablemente eso lleve a que esos niños deambulen en lugares donde los acogen de una manera mejor, no sé. ¿Deambulan por su cuenta o son enviados a ser mandados a bocas, incluso a portar armas o droga? Yo eso no sé, o sea, sí, pero sé que hay un nivel bastante agravado de pobreza en esa zona y en otra. Y eso lleva a que los niños no tienen un hogar donde... y de repente buscan otros lugares, no sé, de repente los tratan bien y buscan esos lugares. Bueno, se decía que estaba usando un celular prestado, ¿no? Tal vez era una manera de entretenimiento que tenía ese niño, lo cual no quiere decir que esté bien, pero bueno, era la contención que tal vez encontraba en otro lugar que en nuestra casa. Yo creo que estos temas de la violencia hay que enfocarlos de un punto de vista mucho más global, con un montón de atenciones y políticas de gobierno que puedan intervenir en eso. Ahí está, y eso es algo que yo le quería preguntar, porque muchas veces se dice que estas cosas ocurren cuando el Estado no está presente, queda corto el brazo del Estado, pero si uno ve incluso el mapa de donde sucedió esto, la escuela no está tan lejos, el Estado está presente allí, ¿qué es lo que falla? ¿qué es lo que sucede? Está presente y no, en algunas partes el Estado ha ido retirando recursos. O sea, ahí antes estaba el CAIVIS, no está, y hay muchas... Nosotros en el municipio estamos apoyando al club de niños que está ahí, tenemos dos talleres que le dan clases gratis a los niños, pero claro, las limitaciones que tiene el municipio, que no es parte de las competencias del municipio, la parte cultural o la parte de talleres, pero igual, viendo las realidades que tenemos, y viendo que están faltando esas cosas, yo creo que el Ministerio de Educación y Cultura tendría que buscar medios para realmente que los niños esos que andan en esa vuelta tengan un lugar donde recrearse, donde aprender algún aprendizaje no formal, pero que los contenga dentro de... Y la Alcaldía, más allá de eso, ¿qué otro reclamo hace? Nosotros, las competencias del municipio son limitadas, o sea... No, por eso se lo consulto al Estado, ¿qué más le reclama o al gobierno actual? Nosotros hemos trabajado en conjunto, tenemos buen relacionamiento con el MIDE en la zona, pero el MIDE también tiene muy reducidos los recursos en la zona, y más que una canasta o algún apoyo en alguna emergencia, no tiene más recursos, tiene poca gente también, que creo que el MIDE tendría que actuar, tendría que tener más recursos personal para poder trabajar en los lugares esos que son los más carenciados. Esta presencia que ahora tiene la República en el barrio, ¿debería, entiende usted, ser permanente? Esta política de shock, o sea, ¿o ameritaría esta circunstancia una política de shock para que la República se quede en el lugar? Bueno, en el periodo anterior estaba, en esa zona estaba el pado. Mientras estuvo el pado, estuvo bastante tranquilo toda la zona. Claro, marca una presencia de repente que ayuda a que no se generen tantos delitos. ¿Cuándo se sacó el pado de la zona esa? En el cambio de gobierno se retiró el pado de ahí, bueno, y ahora va la policía, pero el patrullaje de la policía es limitado, o sea... ¿Debería haber una presencia permanente de la República? Tendría que haber algo de la republicana más presente. Pero yo creo que no solo con la presencia policial se solucionan todos estos problemas. Yo creo que eso tiene que ir en distintas actividades que generen una condición de vida para todos esos niños y esos jóvenes. ¿Cómo es la vida en el Maracaná después del episodio del otro día? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Se ve con miedo, para empezar? Y la gente ya venía con miedo, porque ya la gente, por los planteos que venían haciendo, ya venía con los miedos de salir de noche, porque tiroteos se sienten casi todos los días. No había pasado una cosa así, pero los tiros se sienten igual. Y la gente ahora con esto está más preocupada, obvio. ¿Temen una represalia de lo que pasó? Y bueno, a mí se me ocurre que puede que sí, porque si son venganzas de alguna banda o algo, no sé qué puede pasar. Por algo está tan ahora republicana y todo, hay un despliegue. Supongo que ellos considerarán que pueda haber alguna represalia. Este hecho estuvo vinculado entonces a un enfrentamiento entre bandas. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Son bandas de narcotráfico que se enfrentan, bocas? En realidad no sé, yo no lo sé. O sea, el ministerio supongo que tendrá los datos y son bandas, pero todo hace suponer que sí, porque 100 tiros no es una persona que los tira. Debe ser un grupo o algo. Pero pienso que tal vez esté vinculado a algo de eso, pero yo no me consta a mí. O sea, no tengo datos del ministerio que digan que sí, que fue así. Alcalde, había un reclamo importante por parte de los vecinos del Cerro, sobre todo por la instalación de cámaras de videovigilancia. ¿Qué ha ocurrido con eso? ¿Creen que puede ser también un elemento disuasivo? Yo creo que a esta altura, con la tecnología que hay, a mí se me ocurre que los patrullajes pueden hacerlo con drones, en zonas que son medias complejas para la circulación de los vehículos, como la parte esa de Maracaná. De repente con drones, con un control, el drone puede controlar mucho mejor que un patrullero dando vueltas. Y va a ser menos visto que un patrullero. Porque el patrullero de Maracaná entra todo primero al norte y son varias cuadras. O sea, el acceso es por ahí. O sea, que un patrullero cuando entra, cualquiera que esté en ese ámbito, lo va a ver entrar y se va a correr o a esconder. Ya para terminar, si usted pudiera disponer de acciones para mejorar la situación, ¿qué haría? Yo haría centros de estudio no formales, donde pueda contemplar. Nosotros del municipio tenemos centros culturales, que lo estamos apoyando, que está fuera de la competencia, pero estamos destinando, pues vemos esa necesidad. Y ahí tenemos talleres, ahora empezaron la escuela de carnaval, de arte y oficio de carnaval, que son gratuitas para la gente. Y ahí se han anotado en todos los centros culturales una cantidad enorme de gente. Y bueno, y eso va generando, son dos años los cursos de eso, y puede ir generando un tipo de oficio para gente que de repente no lo tiene, que puede trabajar a futuro en eso, y aparte lo va manteniendo entretenidos con cursos que son totalmente gratis. Yo le agradecemos mucho estos minutos de venir a conversar con nosotros. Bueno.